Empezáis. 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 La floritura era mejor detrás, pero sale en plano. Salva, es verdad. No, no, está bien, ha salido, ha salido. Pero si queréis hacer más cosas, si queréis hacer más cosas... Ya ha acabado, ¿no? ¡Buena! ¡Buena, Víctor! Otra vez, intenta, intenta empezando con el pie, como lo que ha hecho. Vale, perfecto, ya está. Hazme un favor, hazme un favor. La pizarra es así, sácala de ahí y quédala para atrás, para que se quede más fácil. Quiero tres aquí, quiero tres aquí. Tres, dos, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, cuatro. La pizarra. ¡Fuera! 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 Ahí es un... Por delante, echadnos un poco más para atrás. Ahí, perfecto. Ahí. Venga, le damos mano derecha y nos toca dos veces. Ya, vamos con la izquierda, ¿vale? Pero venga, que la ponemos. Empezad ya. Rubén, quítate ahí. ¿Qué? Una izquierda. Salmerón ya está, ¿no? Ya está.